Nos gustaría en todas las iglesias pentecostales haya cuerpo de intercesores en todas las iglesias es tiempo que todas las iglesias mantengan un grupo de mujeres o aún también varones intercediendo, clamando, pidiendo, rogando a Dios Padre Todopoderoso a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria y asunto de esto es fundamental la tarea de las intercesoras es fundamental, es esencial una iglesia que no tiene cuerpo de intercesores o ejército de oración como se llame amados hermanos esa iglesia sería prensa fácil para el enemigo pero donde hay cuerpo de intercesores orando rogando intercediendo a Dios allí amados hermanos como se puede llamar esas mujeres son como atalayas llamados para poder mantener posición firme la marcha de la iglesia entonces amados hermanos hoy vamos a aprender consolidando intercesores en las iglesias ¿cuánto dice amén? el primer punto que vamos a tocar es consolidando intercesores en la iglesia algo muy importante siervas de Dios altísimo puestos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo mujeres fuertes, valientes y guerreras elegidos y llamados al servicio de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ustedes no son llamados y escogidos perdón escogidos por el hombre son elegidos y llamados por el Señor todas las mujeres que están concentrados aquí ustedes no son llamados tan solamente por el pastor de la iglesia sino ustedes son llamados por Dios esto es lo que vamos a ver ahora para que cada uno de ustedes conozcan entiendan cuál es el llamado cuál es la vocación en el nombre de Jesucristo vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15 verso 16 los que tienen separado en la mano que Dios lo bendiga libro de Juan 15 16 la bendita poderosa palabra dice vamos a ponernos de pie respeto a la palabra del Señor vamos a lecturar esta bendita poderosa gloriosa palabra aquí nos dice con la bendición del Padre con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo la bendita gloriosa palabra dice libro de Juan 15 16 que dijo nuestro Señor Jesucristo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pedieres al Padre en mi nombre él os lo dé palabra de Dios tome en asiento amados hermanos y hermanas asunto muy importante aquí podemos entender todos los que están presentes aquí tanto varones y mujeres veo también varones gloria a Dios felicitaciones hay varones valientes hombres de oración guerreros que tienen una capacidad de estar en la presencia de Dios entonces como dice esta palabra nosotros perdón ustedes no han buscado ustedes no se han elegido para que sean intercesores sino nuestro Señor Jesucristo él dijo yo los he elegido yo los he llamado para que ustedes tomen parte importante de llevar frutos ahora lo que vamos a ver conforme a la enseñanza de la palabra cuál debe ser la vida de los intercesores a dónde apuntan los intercesores qué función cumple los intercesores en la iglesia en cada iglesia en cada colección más claro entonces hermanos número uno ya sabemos todos los que son llamados a ser intercesores son llamados al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo están entendiendo todos los presentes que están aquí son llamados al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria por eso para que pudiera entender usted dice según esta palabra que nos hace entender ustedes son elegidos por Dios personas especiales elegidos y puestos por Dios para llevar frutos verdadero fruto de arrepentimiento verdadero fruto de santidad fruto de obediencia llamados al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es cuerpo del Señor llamados ejército de intercesores o cuerpo de intercesores como se puede llamar entonces cada uno de ustedes varones y mujeres y mujeres y varones todo que estamos aquí yo los podría decirlos vamos a poner manos en el pecho es decir yo no soy elegido escogido por alguien soy elegido por Dios al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo a su nombre a su gloria dale un abrazo a tu hermano dile somos elegidos por Dios todos hay a ver algunos de repente peleaditos no creo entonces hermanos y hermanas debemos de entender intercesores dos pasos fundamentales deben de entender muchos de repente no están entendiendo que es consolidar algunos no están entendiendo suficiente que es que es un intercesor primeramente hay que entender también que es consolidar escuchen consolidar es dar firmeza solidez algo seguro estable formal puede ser una cosa puede ser una persona una familia varias personas o un grupo de personas ojo oído amados hermanos ese grupo de personas puede ser varones y mujeres o puede ser por mujeres o puede ser por varones pero a donde una visión para alcanzar y para lograr y una meta trazada a donde a donde se dirige a donde se apunta ese cuerpo de intercesores para que está puesto en una iglesia para que está puesto esa agrupación entre varones mujeres o por mujeres o por varones pueden ser pero tienen que tener una visión a donde se dirige a donde se apunta cuál es la meta fundamental y esencial entonces cada uno de ustedes deben de entender deben de saber con qué propósito señor te llamó ahora lo que vamos a ver en el transcurso en el camino a las cosas que debemos hacer a su nombre a su gloria Dios le bendiga sierva entonces consolidar es formalizar establecer un cuerpo de personas un grupo de personas en una iglesia en una congregación por más que tenga cuatro o cinco mujeres y ya están agrupados esas mujeres tanto varones y mujeres deben ser ya formales estables seguro y llamado para interceder o puede ser 40 50 aunque sea 100 personas no hay problema mucho mejor entonces cada pastor de la iglesia debemos de tener también conciencia consideración de que ese grupo de mujeres o grupo de varones o mixto que a dónde va a dónde se dirige entonces el pastor ya sabe cuál es su función de ese cuerpo de entrecesores eso se llama consolidar entonces pastor de cada iglesia debe de aprender a consolidar también su propia iglesia mujeres elegidas y llamadas al servicio de Dios a su nombre a su gloria que es un intercesor o intercesores el intercesor es una persona que toma parte a favor de otra persona para para poder rogar clamar pedir algo especialmente ustedes ustedes no van a interceder para la autoridad para la autoridad terrenal para el gobierno terrenal el clamor el ruego de ustedes como intercesores es a Dios todopoderoso es clamar al Señor para el mejor marcha de una congregación para la mejor marcha de un cuerpo de Cristo para la mejor marcha de nuestra organización pentecostal de Jesucristo porque somos una iglesia llamada iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo tenemos un logo muy maravilloso hay una biblia que está extendida hay un fuego que está cayendo entonces pertenecemos también a una organización amados hermanos hermanas que mantenemos el mover del Espíritu Santo y los intercesores tienen que ser bajo la guianza del Espíritu Santo a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria como buenos pentecostales tenemos que aprender a mover en el Espíritu como buenos intercesores en la línea pentecostal bajo la guianza bajo el poder del Espíritu Santo y cuando verdad en todas las iglesias a nivel nacional de nuestra organización pentecostal estarían ya consolidadas cuerpo de intercesores la potencialidad de la iglesia crece la potencialidad de la iglesia aumenta la marcha de la iglesia aumenta mucho más a su nombre a su gloria dale palmas a Cristo Jesús entonces sabemos los intercesores no están tan solamente orar clamar por sí mismo ustedes están llamados para poder interceder por alguien puede ser por una persona por una familia por una comunidad puede ser por una por una ciudad por una nación y por el mundo entero a su nombre a su gloria entonces pasos fundamentales ya sabemos consolidar es formalizar establecer un cuerpo de personas con una sola visión con una sola vocación y con una sola meta punto número dos que estoy diciendo hermanos los intercesores son aquellas personas que tienen un llamado no es que esté pidiendo para el mismo sino su vida su interés es por otro por alguien ya les he dicho puede ser por una persona puede ser por una familia puede ser por una comunidad por una ciudad por una nación por el mundo entero eso deben tener grabado en la mente a su nombre a su gloria dale palmas a Jesús él merece toda honra toda gloria dale un abrazo a tu hermano dile nuestra tarea nuestro trabajo es muy fuerte dile declara profetiza nuestra tarea nuestro trabajo es fuerte no tengas miedo a ver pónganse de pie a ver si somos intercesores vamos a ponernos de pie vamos vamos ahora vamos a levantar vamos a sentar correr brincar saltar no sé qué intercesoras o intercesores Dios mío tienen que ser hábiles inteligentes despierta en toda área de día de noche de qué sirve intercesores dormilones intercesores apenas levantan apenas dan los pasos no Dios mío somos hijos de Dios hijas de Dios cuánto dice amén vamos en el nombre Jesús levanta tu mano arriba a ver vamos vamos algunos levantan chiquito no chiquitito no a su nombre a su gloria todos digan Cristo vive Satanás tiembla o no tiembla vamos Satanás tiembla o no tiembla Satanás da pasos atrás o no da pasos atrás un poderoso ejército de cuerpo de Cristo se levanta poder de Dios autoridad de Dios potencia de Dios varones mujeres llénese de la presencia de Dios de una potencialidad de Dios y veremos la gloria de Dios cuanto dice amén tomen asiento estamos o no estamos listos para poder entender los cualidades de un intercesor o de una intercesora los cualidades cuáles son los cualidades a ver Dios mío ahora lo que vamos a entender de repente hasta ahora hermano hermanas no están entendiendo a dónde van a dónde apuntan cuál debe ser tu carácter cómo debe ser tu manera de vivir cómo debe ser tu manera de hablar cómo debe ser tu manera de mirar más allá de las cosas cómo debes tener la manera de recibir lo de arriba para poder transmitir al pueblo ser intercesor una intercesora no es tan solamente hermanos un grupo de mujeres que se agruparon listo hay nada más no hay funciones hay cosas importantes que entender hay cosas importantes que aprender gracias al señor número uno vamos número uno ustedes deben de saber número uno cada uno de los intercesores son llamados todos digan somos llamados fuertes somos llamados hoy día tiene que temblar este local creemos o no creemos acepte no acepte tiene que temblar este local hoy día satanás tiene que salir chispoteado demonio que pase hoy día con dolor de cabeza pero nosotros hermanos preparamos en el nombre de jesucristo el autor dueño de la vida por eso dice hermanos punto número uno cada uno de los intercesores son llamados que dice el llamado de un intercesor es especial para el servicio de dios y al servicio de la iglesia esto que no se vuelve de la mente todos digan conmigo toditos vamos soy llamado al servicio de dios y al servicio del de la iglesia que es cuerpo del señor una vez más soy llamado vamos soy llamado al servicio de dios y al servicio de la iglesia que es cuerpo de cristo dale un abrazo a tu hermano dile somos llamados gracias al señor somos llamados ahora miramos hermanos que nos dice libro de romanos 8 28 libro de romanos 8 28 vamos a acelerar porque la hora nos va rápidamente libro de romanos 8 28 la bendita gloriosa maravillosa palabra dice y sabemos que a los que aman a dios estamos o no estamos claramente dice sabemos a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son fuertes son llamados amados hermanos paso número uno estamos hermanos que ustedes son llamados por dios al servicio de dios y al servicio de la iglesia que es el cuerpo del señor entonces como el apóstol pablo escribe carta a la iglesia de roma hoy nos escribe a nosotros y nos hace entender y nos hace ver no es el propósito de nuestro llamado es interceder orar a dios cuánto dice amen a su nombre me gustaría hermanos que hoy día salgamos hermanos lleno de gracia lleno de amor lleno de bendición algo muy importante sigo avanzando cada hermano o hermana sepa entienda y conozca su llamado eso sí escuchen hermanos ustedes como ya primeramente número uno están entendiendo tienen un llamado al servicio de dios al servicio de la iglesia que es el cuerpo de cristo entonces amados hermanos hermanas ustedes están siendo llamados con un solo propósito no es para que ustedes de repente hermanos escuchen bien siendo entrecesores o entrecesoras no estén mezclando con los trabajos de la iglesia o de la congregación no estén hermanos una mujer un varón que está en ejército un cuerpo de intercesores que nos tiene hermanos en el cuerpo del diácono que nos tiene hermanos de repente participando de la junta directiva de la iglesia que nos tiene también dentro de su comunidad o lugar donde vive que de repente que está metido en cualquier agrupaciones asociaciones trabajando eso no es tu deber si tú tienes una vocación al servicio de dios y al servicio del pueblo de cristo usted mantenga en esa posición no te estés mezclando con las cosas del mundo con las cosas paganas por más que en la iglesia por más que eres de una congregación perteneciente no estés llevando cargo del diaconado tu cualquier sino netamente tu función es orar a su nombre a su gloria si no por qué le digo eso si no entiendes tu vocación o tu llamado si vas a estar mezclando llevando varios cargos estás pensando en orar estás pensando en limpiar el templo estás pensando de repente visitar a unas casas pero tu llamado no es para eso tu llamado es al servicio de dios y al servicio de la iglesia que es cuerpo de cristo suficiente a su nombre a su gloria gracias a jesús primero segundo de pedro capítulo 1 versículo 10 primero de pedro perdón segundo de pedro segundo de pedro 1 10 que nos dice dice la palabra por lo cual hermanos esta palabra me gusta mucho por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación claramente dice hermanos esta preciosa maravillosa poderosa palabra haced firmes vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás cuerpo de ejército de intercesores o cuerpo de mujeres de intercesión tanto varones y mujeres escuche bien esto quede grabado en la mente esto sabes una cosa muy importante de que te serviría un año dos años estás orando luego ya desapareciste tu llamado es hasta tu muerte aquí no hay cambio aquí no hay renuncia aquí no hay diga hasta acá no más si hay cansado no señor hay que continuar si Dios me ha llamado a mi persona como pastor de la iglesia tengo derecho de trabajar tengo derecho hermanos de llevar esa preciosa llamado que Dios me ha llamado hasta mi muerte a ustedes les ha llamado para que sean intercesores hasta su muerte no hay límite no hay cambio no hay renuncia sepa muy bien en el nombre de Jesucristo a su nombre algunos dicen tan solamente debe estar por este año no más Dios mío aunque sea ancianita aunque sea cuchita aunque sea laglas sabes que es laglas sigues orando sigues clamando ya no podrás doblar rodilla aunque sentadito seguirás orando para eso Señor te ha llamado no es para que en mitad del camino lo dejes mujer de oración hasta la muerte todos digan somos llamados hasta la muerte fuerte somos llamados si no te gusta las puertas están abiertas ahora mismo diga saca no más pero si tú entiendes verdad tu llamado es hasta tu muerte permanezca nadie 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 te sacará solo dos cosas te puedes sacar uno por tu propio capricho dos por los actos malos que puede caer en tu vida la única si no varón mujer intachable siga orando siga ayunando siga intercediendo tu premio tu recompensa no te espera en la tierra allá en el cielo en la presencia de papá en la gloria del señor a su nombre un pequeño testimonio para ustedes hay un testimonio claro un pastor que había llegado a la presencia de dios y una ancianita de su iglesia aquel siervo pasaba a recibir dice un premio maravilloso pero este siervo ha recibido un premio tan solamente chiquito nomás además era como tamaño de una biblia y a la anciana le tocó el premio más grande y aquel pastor va mira y al señor dice señor te equivocaste y el señor dice porque yo lo conozco que esta anciana y mi iglesia esta anciana es dormilona como le va a tocar un premio grande para ella y a mi un premio chiquitito señor mira cuánto he predicado cuánta alma he ganado cuánto he sufrido pero esa anciana no es no es que sufre igual que yo el señor jesús dijo te equivocaste hijo tú no has andado por tu propia fuerza ni capacidad gracias a esa anciana cada cada día ha doblado rodillas anciana por ti con la oración de esa anciana has ganado almas con la oración de esa anciana has predicado con la oración de esa anciana has alcanzado mayor cantidad de miembros no me reclames señor se equivocará señor es justo cuánto dice amén cuánto de ustedes respaldando al pastor al predicador al siervo al ministro de Dios gracias tienen una gran recompensa porque tu llamado es orar reclamar rogar a Dios a su nombre a su gloria entonces estén firmes y constantes manteniendo posición firme que su llamado de ustedes no es cualquier otra cosa es llamado de Dios al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es cuerpo de Cristo seguimos avanzando punto número 2 llamados para llevar una vida en santidad número 1 llamados cada intercesor amados hermanos tienen un llamado número 2 llamados para llevar una vida en santidad todos digan llamados fuerte llamados para llevar una vida en santidad wow Dios mío ahora que nos dice cada uno de los intercesores son llamados para llevar una vida en santidad conforme a su llamado por algo ya estamos entendiendo ustedes tienen un llamado al servicio de Dios y al servicio que es la iglesia del cuerpo de Cristo paso número 1 paso número 2 ahora estamos llevando para que cada intercesor o intercesora lleve una vida en santidad quien nos dice segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 9 es un texto muy conocido hasta de memoria lo saben porque ese texto bíblico hermanos nos hace entender dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia algo importantísimo y luego dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos ni siquiera ustedes hermanos hermanas estuvieron formándose en el vientre de su madre pero el Señor ya les había llamado para que sean intercesores el que les llamó no les llamó cualquiera persona sino los llamó el Santo de los Santos el Hijo de Dios viviente nuestro Señor Jesucristo los llamó para que para que también ustedes y todos estemos en la santidad mantengamos en la santidad teniendo nuestro llamado en santidad hay que mantener en santidad seguimos avanzando cada hermano o hermana integrante del ejército de oración o intercesores deben llevar una vida santa porque su vida refleja delante de Dios refleja en la iglesia y también frente a la sociedad porque van porque van a andar ustedes en santidad porque van a vivir en santidad porque número uno hermano reflejamos en la presencia de Dios delante de Dios delante del pueblo de Dios delante de la iglesia del Señor frente a una sociedad que vivimos y esto que nos dice amados hermanos primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice esta palabra si no como aquel que perdón si no como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir verso 16 porque escrito está sé santos porque yo soy santo amados hermanos y hermanas si ustedes siendo intercesores van a estar en problemas van a estar en cualquier dificultades problema con el esposo problema con los hijos problema con el vecino problema en el trabajo problema en el negocio problema en el viaje entonces qué santidad usted pudiera reflejar delante de Dios qué santidad usted podría reflejar delante de la iglesia que es cuerpo de Cristo mucho más frente a la sociedad importante cada intercesor o intercesora de cada iglesia debe mantenerse en santidad no tener deudas no estar teniendo deuda ni los bancos ni las cajas manténganse firme sin deuda no tenga problemas esa es una de las cosas de qué sirve si tu llamado es al servicio de Dios y al servicio de la iglesia que es cuerpo de Cristo si vas a estar manteniendo en problemas vas a estar manteniendo en denuncias vas a estar manteniendo problemas con la iglesia con el pastor con el diácono con alguien tu oración sería invano serías un montón más de las naranjas podridas ¿me entienden? a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria a partir de la fecha Dios Santo cada persona que están llamados a ser intercesores examínense bien su manera de hablar su carácter su carácter cuántos mujeres varones Dios mío Dios santo en la iglesia carita de viernes santo pero en la casa con el marido con los hijos con el yerno con la nuera peleando discutiendo hasta con la vecina hasta con la escoba hermano llevando la basura a la puerta de la vecina y la vecina agarra también la escoba a la puerta de la intercesora Dios mío haciendo pasear hasta las basuras mucho cuidado mucho cuidado a su nombre a su gloria si usted es llamado a ser mujeres o varones de intercesores o intercesores amados hermanos Dios mío carácter carácter de Cristo manso y humilde aunque te den bofetada gloria a Dios aunque te escupe en la cara gloria a Dios porque tú tienes la importancia porque tú estás conversando con el Señor y esa conversación lo estás transmitiendo también al pueblo ahora vamos a ver todo eso entonces una persona que está peleando que está en problema que está discutiendo que está pasando como pudiera acercar a la presencia de Dios como pudiera hermano Dios mío interceder por alguien a su nombre a su gloria parece que muchos se agacharon Dios mío no tener deudas todos digan no tener deudas fuerte no tener deudas dale un abrazo a tu hermano dile por si acaso no tengas deuda porque le digo eso cuando tienes deuda a la hora que tú estás orando el enemigo te están bombardeando la mente faltan dos días faltan tres días cuando tienes cualquier problema ese problema va a estar amados hermanos Dios mío bombardeando la mente el problema de la vecina el problema de tu hijo el problema del marido Dios santo entonces tu oración no llega a la presencia de Dios cuánto dice amén en breve hermano también les comento les digo esto una de las cosas la oración de ustedes debe ser cuando está en santidad hermano la oración debe ser hermano como una flecha como una bala pero si estás sin problema tu oración va subiendo con el humo despacio medio jeve jeve Dios mío y sabes muy bien hermano que la atmósfera hermano en las nubes ahí están los enemigos ahí están pero los perversos mirando esta oración de que es a de carmelita a ver a ver a ver que suba la oración de carmel a ver que está pidiendo a que gracios a su costal peleando discutiendo con el marido teniendo problemas con la familia mira que está orando que gracioso pero si tú no tienes problemas si tú no Dios mío tu vida es intachable Dios mío esa oración pasa raspando los narices del diablo y Satanás wow que ha pasado que ha pasado que cosa es wow oración de dónde de qué iglesia salió esto de qué congregación salió esto de oración como una bala pasó el Señor iba escuchando la oración en el cielo a su nombre a su gloria esa oración no tiene estorbo esa oración no hay nadie que detenga una oración de un varón que está en santidad una mujer que está en santidad una oración amados a los oídos de Jesús Cristo vive todos digan Cristo vive dale palmas a Jesús estamos o no estamos gracias al Señor punto número tres llamados para llevar un testimonio claro número uno llamados a ser intercesores número dos llamados a llevar una vida en santa o en santidad número tres llamados para llevar un testimonio claro intercesor o intercesora tiene que tener un testimonio claro verídico y veraz cada uno de los intercesores debe llevar un testimonio claro y verdadero dentro de su vida personal matrimonial familiar en el trabajo en el viaje donde vaya donde esté intachable sea varón sea mujer de buen testimonio por eso dice libro de filipenses 2 15 libro de filipenses 2 15 palabra maravillosa que nos hace entender cómo debemos tener cómo debemos mantener cómo debemos estar ahí dice hermano para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio del cual resplandezcáis como luminares en el mundo qué preciosa maravillosa palabra una vez más para que entiendan estamos filipenses 2 15 para que seáis irreprensibles y sencillos para que nadie te diga esa mujer es esto ese varón es esto esa mujer es así para que nadie te diga intachable sencillo como la paloma por algo señor jesús dijo sencillos como la paloma y prudentes como la claro para que prudentes a ver como la serpiente para quien para la familia dios mío de que te sirve hermanos sencillo en la iglesia todo pero en la casa en allá otra cosa no amados hermanos Dios santo sencillos delante de Dios pero prudentes como la serpiente para quien para el enemigo levanta la cabeza levanta en el nombre de Jesús si hermano en tu casa si en el templo donde vaya hay algo para levanta mira al cielo clama pide a Dios reprende al diablo al diablo porque tienes un testimonio claro y verdadero a su nombre a su gloria dale palmas a Cristo el testimonio de un intercesor debe ser intachable la manera de vivir con el esposo y hijos y la familia el trabajo donde vaya donde sea no hay nadie que te saque el mal testimonio varón mujer intachable firme constante con el Señor alguien te dice algo mantenga tu posición tranquila alguien te insulta nunca te contestes mira al cielo el Señor está contigo tú no tienes nada que defenderte hay alguien de arriba cuánto dice amén hasta el marido vuelve a la casa de repente con la cara chueca tranquilito callado humilde aunque los hijos hermanos se levantan de una de otra manera ora a Dios clama a Dios despierta dos de la mañana tres de la mañana doce de la noche una de la mañana cualquier hora de la mañana dobles rodillas pelea con el diablo reprende al diablo cuánto dice amén en una cierta ocasión que había pasado como ustedes mujeres había entrado a preparar desayuno rápidamente el marido era medio cascarrabia era cundo servía la comida y aquel varón probó el desayuno estaba un poquito caliente se amargó no tengo tiempo ya estoy sobre la hora la esposa vio no dijo nada tan solamente cuando está saliendo la puerta dice papi no vas a tomar tu desayuno no 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 la hora ya me he vencido esa mujer era sabia si fuera cualquier mujer habría insultado habría faltado respeto al marido se paró y estaba yendo a una cuadra cerró la puerta entró a su dormitorio cerró la puerta del dormitorio dobló rodillas y dijo señor no es mi marido el demonio se ha metido a mi marido entiendo clara y positivamente es demonio de ira de rabia señor da mi fuerza ahorita voy a pelear con este demonio no me va a ganar a mi marido lo está llevando sin tomar desayuno empezó esa mujer empezó a batallar con el demonio no con el marido no está diciendo señor mi marido es así no 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 está quejando por el marido está quejando por el demonio a su nombre a su gloria como a las 11 de la mañana el marido volvió cabizbajo entra a la casa se sienta en su silla y la esposa le mira con la sonrisa ¿qué pasó papi? mueve la cabeza algo pasó tres varones casi me matan ¿qué ha pasado? de cabeza me han hecho bailar y toda la platita me lo llevaron el otro me da un sopapo el otro me da punta pie no he encontrado ni trabajo la mujercita ¿sabes quién? gracias señor y peleado con el demonio a su nombre a su gloria y la mujercita no dice jódete pues no dice disculpe la mujercita dice a ver por eso ha salido sin tomar desayuno en su corazón dijo y lloraba a Dios mujer sabia a su nombre a su gloria gracias a Dios entonces esa mujer lleva un buen testimonio para la honra y para la gloria de Cristo Jesús por eso vuelvo a decirles como ya les venía diciendo cuando el marido ustedes cada mujer debe conocer cada esposa debe conocer su marido qué carácter tiene su temperamento algo importante cuando hablamos del cuerpo de intercesión intercesores hay que hablar a lo profundo de las cosas hay mucha ahorita estamos hablando solamente en Semit pero hay que ver las cosas más profundas el carácter hermano nos hace ver hermanos tanto del esposo tanto de la esposa porque hermano mayormente las mujeres que tienen que llevar el carácter qué carácter no es carácter agresivo carácter paciencioso amables tranquilos pero para el enemigo verdaderamente carácter para el enemigo para pelear a su nombre a su gloria por eso dice hermano aquí a los varones dice primero de Pedro 3 7 a los varones que dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente varones que están sentados aquí en tienda de repente tú también estás en el cuerpo de intercesores Dios te bendiga algunos de repente han venido acompañando lo maravilloso si tu esposa es una intercesora Dios mío ahora debes entender qué dice ahí dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestra oración que dice no tenga estorbo amados hermanos se dentro de tu testimonio Dios mío hay hay alguna problema dentro de tu vida hay alguna problema eso es una troncadera para tu oración escuchen de repente esa parte no voy a poder tocar que me llega a la mente gracias a Dios no creo que sea mi pensamiento escuchen cuando usted entra al lugar donde vas a orar donde vas a doblar será en el templo será en tu casa no sé dónde porque yo tengo dos lugares yo no tengo un solo lugar yo tengo dos lugares uno tengo en mi propia casa otro tengo en el templo lo que hay en el templo hasta ni me escondriante saben dónde no saben en mi casa tengo un lugar donde verdad levanto doce de la noche una de la mañana ni les confieso ni una noche puedo estar sin orar a las doce a las doce de la noche de repente estoy cansadito a la una de la mañana dos de la mañana por más ocioso ya será tres de la mañana y uno termino la programa en la radio a las siete de la mañana y ya estoy ya en el templo ya en el lugar secreto donde estoy a las siete de la mañana hasta las ocho se tengo tiempo a las tres de la tarde nuevamente o si no a las cinco de la tarde cuando yo oro tres veces al día estoy contento feliz pero si no oro esas horas escuchen mi hermano tengo hambre a su nombre a su gloria cuando ustedes hermanos pasen a orar por más que no haya cometido nada pide perdón a Dios pide perdón a Dios humillate hay maneras como orar puedes caer puedes caerte de rodillas hasta puedes tirarte hasta en el piso cuántas veces yo me he tirado en el piso de barriga le digo señor aquí estoy no merezco señor estar de rodillas pero pero si a solas siempre le digo señor tú estás yo estoy aquí señor me estás mirando aquí estoy señor perdóname soy el polvo de la tierra del polvo me formaste y soy polvo de la tierra señor perdóname a su nombre a su gloria y amados hermanos allí confiesa luego después de haber confiesado amados hermanos pide fortaleza pide cobertura si habrá un tiempo nos enseñaremos eso solamente una pequeña pauta les digo que el señor te dé fuerza todos ustedes tienen todo derecho de señor ábreme 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 la mente ábreme de entendimiento ábreme los ojos espirituales señor trasládame de este cuerpo al campo espiritual quiero ver señor qué está pasando afuera qué está pasando en la iglesia qué está pasando con el pastor qué está pasando con la junta directiva qué está pasando con los diáconos qué está pasando señor en el pueblo en la ciudad hazme ver a su nombre a su gloria santo en el último de los casos señor te revela pelea batalla guerrea aunque sea a puntapié sacale el diablo como se lo estarás mirando como se lo estarás mirando ojo oído nunca cuando salgas de tu cámara de oración del lugar del templo donde estás orando nunca salgas vanagloriosamente ciérrate la boca nunca digas he peleado así y orado así nunca digas esto lo estoy contando a ustedes porque son de esa línea de ejército de oración de cuerpo de intercesores por eso estoy hablando de eso si no me cierro la boca no tengo derecho de hablar posición firme testimonio firme tranquilo humilde alguien va a dar testimonio de ti lo que tú eres a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria todos digan Cristo vive otra vez Cristo vive estamos o no estamos seguimos avanzando segundo de Corintios 3 2 segundo de Corintios 3 2 que dice la palabra algo importante esto podemos entender cuando dijo el apóstol Pablo escribiendo carta a la iglesia de Corinto hoy a San Austin y Cajas reunidos en este lugar en este en este cumbre de ejército de oración o intercesión como se llama dice segundo de Corintios 3 2 nuestras cartas suís vosotros escritas en vuestros corazones conocidas leídas por todos los hombres verso 3 siendo manifiesto que suís cartas de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu de Dios vivo no es en tabla de piedra sino en tabla de carne del corazón tremendo ahora diga entienda hermano hermana todos los mujeres y varones intercesores son cartas abiertas por eso les digo llevar el mejor testimonio cartas abiertas leídas por todo hasta de los mismos congregantes de la iglesia si usted hermana está orando hasta el esposo te va a hacer así así eres ejército de oración o intercesión intercesora eres así ya te está calumniando hasta los hijos mismos pero manténgate tranquilo en el nombre de Jesús donde vaya donde estés guárdate tranquilo no seas varón mujer boca suelta de temperamento de carácter alto manténgate posición tranquila firme como verdadero hijo de Dios hija de Dios aunque alguien de falte respeto usted mantenga tranquilo en el nombre de Jesús a su nombre a su gloria pónganse de pie vamos a continuar en la tarde llamados a ser valientes en la tarde vamos a ver llamados a ser atalayas en la tarde vamos a ver llamados al campo espiritual como es la batalla espiritual llamados a pelear la buena batalla algo importante que tenemos que ver levante su manito arriba al que no levanta dale una palmada muerto levántate dile Dios amado levante su manito arriba inclina tu rostro dile Señor Jesús a ver quiero escuchar esa oración verdaderos intercesores levante la voz no se avergüence conmigo diga Señor Jesús te doy gracias Señor Jesús tú eres el único maestro de los maestros Señor de los señores venimos venimos a tus pies delante de ti para decirte las gracias para adorarte para glorificarte Señor Jesús he entendido el llamado tú me habías escogido tú me habías llamado para estar para estar en este lugar para ser un intercesor Señor he entendido mi llamado soy intercesor voy a interceder al servicio tuyo y al servicio del cuerpo de Cristo Señor Jesús tú me habías llamado para llevar una vida en santidad voy a aprender a vivir en santidad caminar en santidad Señor Jesús tú eres santo cada día es mi más santo tu palabra Señor dice claramente los que santifican que se santifiquen más los que justifiquen que se justifiquen más eso lo que yo voy a hacer Señor Jesús voy a andar en santidad delante de ti Señor Jesús he aprendido voy a aprender llevar un testimonio claro verdadero como hijo tuyo Señor Padre enséñame cada día mi manera de andar mi manera de vivir mi manera de hablar Padre Santo bajo la gracia bajo el poder bajo la autoridad de tu Santo Espíritu gracias Jesús gracias Señor te doy gracias solamente a ti Padre solamente a ti Señor gracias gracias a la gloria del Padre a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias Dios me los bendiga tres cosas importantes no más habíamos aprendido uno somos llamados a ser intercesores dos somos llamados a llevar una vida en santidad tres somos llamados de llevar un testimonio claro Dios me los bendiga en la tarde continuamos gracias gracias